Una cofradía poética con canciones de autor signaron la apertura de la Feria del Libro en Villaclara. Fue el trovador Diego Gutiérrez el hilo que condujo el recital Viaje al Centro de la Tierra, un disco y gira nacional con obras de escritores y trovadores amigos, integrantes del proyecto Trobuntivitis y de la vanguardia literaria villaclareña. Fue este inicio de la feria un concierto compartido. La verdad que la apertura ha sido fantástica, la he pasado súper bien. Y bueno, ver a tantos amigos, ver a esta ciudad que es mía también, como florece una vez más con la Feria del Libro y que siempre mantiene ese espíritu de alegría, de compartir, de pasarla bien. Las palabras centrales fueron pronunciadas por el poeta, investigador martiano y periodista Yamil Díaz Gómez, presidente de honor de la Feria del Libro en su trigésimo primera edición en Villaclara. Santa Clara no fue la ciudad que elegí para nacer, pero sí es la ciudad que elegí para morir. Y me parece que ese compromiso con la cultura de este territorio, me parece que esa fidelidad mantenida a lo largo del tiempo es lo que explica que en algún momento me iba a tocar asumir esa condición tan honrosa de presidente de honor de la feria. Este año el país invitado es Colombia, visitando la Feria de Villaclara, el escritor y librero Álvaro Castillo. Una feria es por sobre todas las costas una fiesta de la amistad y una fiesta del conocimiento, la posibilidad de encontrarnos y de relacionarnos con el otro, la posibilidad de estrechar manos, de estrechar libros, de adquirir más conocimientos y por sobre todas las cosas de hacer que el libro sea un objeto masivo y que circule mano en mano y para todo sea una posibilidad para la aventura y para la libertad. La apertura de la Feria del Libro en Villaclara culminó con una descarga de la trobuntivitis, a la que se sumó el desenfado y la alegría del Club del Poste, escritores que incorporan el humor a la literatura. Tendremos las tardes del Club del Poste, nuestro entrañable hermano William Calero, que es el único miembro del club que no radica en Cuba, ha venido a la feria especialmente para no perderse esa fiesta y para estar en ese momento del Club del Poste que serán todas las tardes en la sala René Batista Moreno. Así que espero que vayan por ahí porque en una Feria del Libro no todo tiene que ser el solemne, puede haberse un momento también para el humor y para la gracia criolla. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conledo, Cubavisión Internacional.